Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué sorpresa? ¿Qué hacen por aquí? Queremos casarnos. ¿Ustedes saben cómo llegué a hacer y deshacer en la constructora de las casas? Ganándome la confianza de Francesca Maldini. Y eso fue hace 20 años. ¡20 años! Y este chico, Camilo, va a hacer exactamente lo mismo con ustedes. Al parecer le ha puesto el ojo a Fernico y él no va a parar hasta llegar a un punto... Mira, parece que a Fernico no es lo único que le ha puesto el ojo, Camilo. Yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿Es verdad que va a ser mi futuro yerno? ¿Le vas a hacer caso a las tonterías de Nicolás? Confirmado. Este quiere algo. Te voy a tener entre ceja y ceja, Camilo. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mami? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Un ratito. Quiero contarles que... Goki y yo... nos casamos. Tengo buenas noticias. ¿Te divorcias de Shirley? ¿Te das cuenta por qué no te he venido a visitar, mamá? Están bien, hijo. Perdóname, perdóname. Yo creo que esa chica solo te va a traer dolores de cabeza. No. No me digas que está... No, 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 mamá. No está embarazada. ¡Aló! ¿Se puede saber dónde demonios estás? Eh, sí, sí, jefe. Todo tiene una explicación. Espero que seas lo suficientemente convincente, Koki. ¡Apúrate! Lo siento, familia, pero vamos a tener que dejar la celebración para después. El deber me llama. Tengo que ir a trabajar. Shirley y yo le estamos alquilando el departamento a Fernanda. Ahora vivimos solos. Y somos muy felices. ¿No vas a felicitarme? Hijo. Ay, me acabas de dar una gran noticia. Buenas. Chiquita. ¿Me habla a mí? ¿Hay alguna otra chiquita por aquí? Chiquita, bonita, flaquita. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Qué favor? Me alegra mucho verte tan feliz, mami. Lo estoy, hija. Y espero que... que esta vez sí sea para siempre. Estoy segura de que así va a ser. Ay, te he extrañado tanto, mi Grace. ¿Pasa algo? ¿Qué? Te puedo contar algo, pero no te molestas. Claro. Mira a la señora Carmen. Hola, Kuki. Qué bueno que viniste a trabajar. Sí, sí, tuve un asunto personal. Sí, sí, sí. Algo escuché por ahí que ayer te ausentaste, ¿no? Sí, sí. Parte del asunto personal que tenía que resolver, pero ya está resuelto. Así que no te preocupes, no volverá a suceder. No, no, no me preocupo. Yo sé que no va a volver a suceder. No va a volver a suceder porque estás despedido, Kuki. Hola, Peter. Ay, esto de subir y bajar escaleras no es para mí Necesitamos una empleada ¡Ya voy! Hola, Chile Señora, ¿cómo se le ocurre, Dios mío? Ay, unamos nuestras soledades y gritemos al mundo nuestro amor, sobre todo Alejo, ¿eh? Señora, por favor, tenga pudor Ay, no me importa nada, estoy, soy capaz de todo Ven aquí y hazme el amor Como si fuera la última vez de tu vida Ven Señora, por favor, ¿cómo se le ocurre? ¡Dios mío! Mi corazón está desolado y sé que el tuyo también Juntémonos de una vez, ya, ven Por favor, señora, tenga pudor Papayito, un bechito, solo un bechito, venga No, atrás ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mamá! Por el amor de Dios, Grace, ¿cómo pudiste hacer algo así? Esa mujer es una delincuente, ha podido secuestrarte otra vez, hija No, mamá, no me pasó nada Te tuvo secuestrada más de un año y medio Fue por su culpa que te lloré como te lloré todo este tiempo, Grace Ya, tranquilízate, por favor, cálmate, no la voy a justificar Pero tienes que entender, me he pasado mucho tiempo con ella Para mí era todo Perdóname, pero necesitaba mirarle a los ojos y cerrar esta etapa de mi vida Exponiéndote de esa manera, hija Mira, lo que hizo fue un delito Pero para mí ha sido mi madre durante más de un año Y yo tengo un sentimiento muy fuerte hacia ella Sí, claro Tan fuerte que ha sido capaz de ocultarle a tu propia madre Que la ibas a ver Debiste consultármelo, ¿no te parece? Pero no estabas Y no me ibas a dejar Ay, que no debí dejarte en un momento así en el que me necesitabas tanto Mamá, olvídate, por favor Hija, me hubieras contado, yo te acompañaba Le pedíamos a alguien que vaya con nosotras para que te cuide Sí, pues la culpa es mía por irme a casar con Coqui Aguaral Mamá, tú tenías todo el derecho de hacer lo que hiciste Yo estoy en silla de ruedas, pero puedo cuidarme sola Grace Mamá, por favor Me aterra la sola idea de perderte otra vez, hija Yo lo sé, pero aquí estoy, no me ha pasado nada Pude hablar muy bien con esa mujer Es una mujer que ha sufrido mucho, por eso actuó tan mal Ya, está bien, está bien Ya pasó Pero prométeme que no vas a volver a hacer algo así No podría soportar la idea de volver a perderte No podría Ay, hijita Ya, mami, deja de estar triste ¿Te casaste? Sí, me casé No conozco mucho a tu hija Ay, es un buen hombre Mi tía me contó que al principio te pareció un patán Sí, la verdad que sí Al principio sí, un patán Pero bueno Con el tiempo se le fue cayendo la careta Así que De hombre impenetrable Y apareció la persona que realmente es Honrado, sencillo, trabajador Creo que este vez sí he elegido al hombre Correcto Pero, Nicolás, ¿cómo me vas a despedir? Lo siento, Coqui No es personal, pero cometiste una falta muy grave Te ausentaste dos días sin justificación Ya, déjame explicarlo No, 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 no Nada de lo que me expliques va a ser que cambie de opinión De decisión Oye, las faltas solamente se justifican por enfermedad o accidente Yo te veo bastante bien A menos que tengas algún certificado médico por ahí ¿Lo tienes? No, no lo tengo Bueno, entonces no tenemos nada más de qué hablar, lo siento Pero por lo menos déjame explicarte lo sucedido Ya, ok, te escucho Charo y yo nos casamos ¿De verdad? Sí ¿En serio? Caramba, oye, déjame felicitarte, no sabía Gracias, Nicolás Sabía que lo ibas a entender, entonces No, no, por supuesto que lo entiendo Oye, pero se nota que la señora Charo y tú se aman Estoy feliz por ustedes, qué bien Gracias, bueno, entonces eso quiere decir que No, 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 igual estás despedido Señora Frida Hola, muchacha ¿Mi hijo está? Y esas maletas Mamá Hola, hijito ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mamá? Ay, mamá He venido para quedarme con ustedes Ay, no Y tuve que despedir al hombre de seguridad Después de que dejó que los González volvieran a invadir mi casa No, no te vayas Por favor 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 ¿Qué fue lo que te dijo esa mujer? Bueno, hablamos de todo lo que ha pasado De nosotras Me dijo que nunca fui su víctima Que solamente quería vengarse de la señora Francesca No quería hacerme daño Bueno, hijita Bueno, hijita Eso ya pasó Lo importante es que ahora estás aquí Segura Con tu familia Pero cuando Francesca Maldini Mató a mi hija Cuando le disparó y la dejó tirada como un perro Me volví loca Me volví loca Y juré terminar con lo que Claudia había pensado Me dijo algo que no puede ser ¿De qué hablan? Nada importante, Tere Ay, cuéntenme, pues Me muero de la curiosidad Mamá, mi tía también puede saber Está bien Es tu decisión Ya, cuéntenme Voy a conversar con la señora Carmen ¿Ves? ¿Cómo te vas a ver a tu secuestradora? Perdón Es que lo necesitaba ¿No te hizo nada? Yo también me espanté cuando me lo contó ¿Pero cómo fuiste a verla? ¿Quién te llevó? ¿Cómo hiciste eso? ¿Gray? Estoy en el taxi, sola Hijita, ¿tú me ibas a decir algo? Hay que entrar a tu tía Nada, tonterías Ay, la señora Carmen está mal de la cabeza Ah, definitivamente Esa mujer está mal de la cabeza Pero, Nicolás, pensé que... ¿Qué pensaste, Coqui? ¿Que porque te casabas Yo iba a pasar por alto tu falta? Pero prácticamente somos familia No, 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 no No somos familia Grisa es la madre de mi hija Y la señora Charo es su mamá Pero Nelly Francesca es mi familia Grisa y yo ya no estamos Y la verdad es que Si yo te acepté en esta empresa, Coqui Es porque Sentía que le debía algo a la señora Charo Pero como todo eso ya fue Entonces, perdóname No puedo tolerar tu falta Pero fue por amor Por favor, Coqui Somos una empresa seria Si tanto te querías casar Pedías un permiso especial Y listo, te lo dábamos Ni siquiera nos comunicaste Tu ausencia Necesitaba de tus servicios ¿Qué hice? Tuve que contratar a otra persona Para que haga tu trabajo Y ahora esa persona está en ese cargo Y bueno, tú Sales sobrando Entonces No hay nada que pueda hacer Mira que me acabo de casar Es el peor momento Para quedarme sin trabajo Tienes toda la razón Lo siento En serio, no es personal, Coqui Pasa por tu liquidación, ¿sí? Tengo cosas que hacer Sí, sí, entiendo Oye En serio, no No te lo tomes personal, ¿sí? No, 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 que va Ver al estincón, no, no Ah, no es kendacon, no, no Mire usted Que está pasando Por aquí Llega y la ruba Se va a armar Todo el mundo ¡Mira! ¡Mana, le juro que yo no! ¿Dónde está? Tiró a estas cochinadas en otra parte. Señor Peter se me cayó. Pero yo no. Ay, si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo. Te lo regalo al Alejo, ¿eh? Y le dices que yo soy muy feliz con mi Peter. Ay, hacen una bonita pareja. Quizás algún día podemos salir los cuatro juntos. ¿Peter? ¡Exijo una explicación! ¡Pero no me dejan hablar! A ver, a ver, a ver, por favor. Dejen hablar a Peter. Te escuchamos, Peter. Yo abrí la puerta de mi cuarto y encontré a... ¡Al amor de tu vida encontrás! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Nos tomas por sorpresa, mamá. Ay, hijo. Disculpa que me haya parecido así de pronto, pero es que... desde antes del accidente no habíamos compartido tiempo juntos. Y me haces tanta falta. ¿Y tú a mí, mamá? ¡Patrick! ¡Patrick! Tu mamá no se puede quedar. Solo tenemos un cuarto. ¿Qué? ¿No hay espacio para mí? Ay, me había hecho tanta ilusión de poder pasar un tiempo contigo, hijo. Lo que dice Shirley es verdad, mamá. Solo tenemos un cuarto disponible. Bueno. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo a dónde ir. Usted tiene muchas propiedades. Nos mintió. Yo nunca mentí. Entonces, ¿por qué dijo que había donado todas sus propiedades a la caridad? Porque eso fue lo que hice. Patrick me dijo que con el alquiler de sus propiedades se fue a recorrer Europa. Lo que pasa es que yo he donado mis propiedades. No las he regalado. Se las he prestado a las monjitas y ellas en agradecimiento a mi desprendimiento. Me dieron un dinero simbólico que yo utilicé para viajar a Europa del Este y hacer labor social con los más necesitados. En realidad, todas mis propiedades son para hacer labor cristiana. Bueno, pero si no me puedo quedar, regresaré al convento. Me hacía tanta ilusión. Podría estar unos días contigo, hijo. Mamá. Yo también te he extrañado un montón. Y esta es tu casa. Pero, Patrick. No, mi amor, mi amor. ¿En dónde? Nos acomodamos. Mira, yo puedo dormir aquí, en el sillón, y ustedes pueden dormir arriba, juntas, en el cuarto. ¿Qué? Bueno, hijo, en realidad, no quiero incomodar. No, mamá, mamá. Tú nos has hecho mucha falta y no voy a dejarte sola. Solo serían unos días. ¿Como cuántos días? No más de un mes. ¿Un mes? Ay, hijito. Estoy tan feliz de poder compartir tiempo contigo. Me has hecho tanta falta y me alegro que tú también me hayas extrañado. Ay, te quiero mucho, hijito. Yo te quiero mucho, mamá. Y dos mujeres, juntas. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No me miren, no me miren. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ya fue suficiente! Peter, dile a esta señora que se ponga algo decente y que se vaya de esta casa inmediatamente. Señora, hágame el favor. Encima le pide que le haga el favor aquí, frente a nosotros. Le digo que me haga el favor de ponerse la ropa y retirarse de esta casa. Ay, ¿y qué pasa con mi honra? Que la debe haber dejado en su casa. Ay, yo me arriesgué todo. Todo arriesgué por ti. No me puedo ir así. Ay, ay, Peter. Qué feo eso de conquistar a una mujer y después dejarla a la deriva. Pero si yo no la he conquistado. Ay, peor es lavarse las manos. No, 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 tía. Yo conozco perfectamente a Peter. Él sería incapaz de aprovecharse de esa señora. Fernanda tiene razón. Peter siempre fue un hombre correcto. Hasta que te besó la fuerza. ¿Qué cosa? Ay, ¿qué pasa con mi madre? Sí, no la he visto. Pero sí, está en la casa de los maldinos. Es que él ha escuchado su voz saliéndote allí. ¿Y qué hace en la casa de los maldinos? Ah, eso no sé. Yo soy informante, no soy chismosa. Permiso. Voy a averiguar. Ay, Francesca. ¿Tu mayordomo te besó? Fue una confusión. Bueno, no tiene nada de malo. En estos tiempos modernos... Ay, mujeriego. ¿Te gusta jugar con las mujeres, no? ¿Mamá? ¿Qué haces calata? Ay, se han aprovechado de mi hijita. ¿Quién fue? Señora reina, le juro que yo no. ¡Ah! ¡Solito te echaste! Ah, no, ah. Ah, no, Peter. Tú le cumples a mi madre. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, bien, bien. ¿Nicolás no se molestó porque faltaste? Sí, pero lo entendió. Lo entendió. Qué bueno. Oye, más bien, vamos a tener un compartir en la empresa. No sé si tú tienes por ahí un chifoncito que no estés usando y... Sí, claro, tengo uno preparado. Ay, pero le faltan unas rodajas. Te preparo otro. No, no, no importa. Eso es suficiente. Pero ¿cómo vas a llevar un incompleto, Kuki? Qué vergüenza. No, no, no. Está bien, con eso está bien. Voy al baño. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. No pasa nada. Bueno, yo voy preparando el chifón. Ya. Bueno. Lista, aquí está. Ya, Charo, te pasaste. Espérame, espérame. Voy a traer algo para que lo puedas. No, no, no. Más bien un cuchillo dame, por si no tienen en la empresa. Bueno. ¿Estás seguro que así está bien? Sí, sí, está bien así. Gracias. Bueno, a ver con cuidado. Ya, gracias. No vemos más tarde. Chao. Ay, bueno, sí. Bueno. Chao. Que lo disfruten. Dale, su miel de afea. Pregúntale a la alopina y ya sabe. Achó, dale. Sí. No. Dale, dale, dale. Dale, nada más. Ayúdame, ayúdame con esto. ¿Pero qué? ¿Qué hago? Anda cortando, anda cortando. Le juro, señora reina, que yo le encontré a su madre en mi cuarto. Yo no le hice nada. Ay, sí, eso es lo que dicen todos. Pero mi madre tiene quina de finda, que soy yo. Y yo voy a hacer que usted le cumpla, porque seguramente le ha tirado a los perros. Así que te tienes que casar con... Mamá, tú estás casada con mi papá. Ay, pero estamos peleados. Además, ese hombre no me merece. Suficiente, reina. Llévate a tu madre. Ay, Peter. Al menos, invítame a salir, pues. A ver, es obvio que Peter no hizo nada. Esa señora está desesperada. Oye, más respeto, muy, muy gracias. Puedo ver en su mirada un deseo que se despierta, sí. Producto de la carencia de afecto. Un renacer de las hormonas, ¿me entiendes? Sí, ante la ausencia de una imagen masculina que la cuide y la proteja. Usted está pasando por un estado de desesperación absoluta y va a aferrarse al primer individuo que vea. Ay, interesantísimo. Qué sabio, mi Sergis. ¿Por qué sigue esta señora Calate en mi sala? Mamá, por favor, ya no la vistes, ¿ya? Ponte ropa. Un besito, ¿sí? ¡No! Y tú, Peter, no te hagas el loco, ¿ah? No te hagas el loco, ¿ah? Ya. Mi mamá podrá estar desesperada, pero tú le has tirado maicito. Así que, se me dejan de mañosazo. Ten cuidado nomás, que yo no quiero ser la hija a extraer un sirviente. Mi amor, ¿ya no vamos a dormir juntitos? Tenemos que hacer un pequeño sacrificio, mi amor. Mi mamá me necesita. Pero somos esposos. Sí, pero ella no va a estar metida acá todo el día tampoco. Ella es una mujer independiente. Mira, vas a ver que vamos a tener nuestro propio espacio, mi amor. Eso espero. Nosotros también necesitamos nuestra privacidad. Por supuesto. Hijo, ¿dónde puedo colgar mi ropa? Yo te digo, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, tranquila. Mi amor, por acá, por arriba, por las escaleras, yo llevo tu maleta. No, 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 no. ¡Gracias! Mamá, tú solo tienes que pensar en mi papá. ¿Qué cosa? ¿Acaso él piensa en mí? Ni me llama ni me escribe. ¿Por qué tú lo dejaste? Por no darme lo que me merezco. Ay, hijita, el Alejo está coqueteando con la prima de la Francesca. Yo no me podía quedar con los brazos cruzados. Tenía que darle celos. Ay, por eso te calateaste. Bueno, tenía que ser eficaz. Ay, mira lo que causaste. Ay, sufro mucho teniendo al Alejo tan cerca y tan lejos a la vez. Ese hombre me vuelve loca. Por eso reaccioné así. Como una mujer despechada que se entrega al primer hombre que ve. Mamá, por favor, tú ya no estás para esas cosas. Bueno, no pude controlarme. Mamá, tú ya te tienes que olvidar del Alejo y punto, se acabó. No, no puedo. Es que lo tengo tan cerca. ¿Y si te vas a Ica con mi papá? No, jamás. ¿Pero no te das cuenta, madre, que estar cerca de ese enano te hace mal? Ni... ¡Ah! Ya. ¿Qué? Ya sé dónde te puedes ir a vivir. ¿A dónde? Ya, vas, vas. Hija, tu abuela se queda a vivir aquí. Es que, es que no puedo evitarlo, Gilberto. Las mujeres con clase son mi debilidad. Buenas. Genoveva. Los dejo a solas. No, no hace falta. Venía a invitarte a tomar el té. ¿Vienes conmigo? ¿Acá? No. En Palacio de Gobierno. Aquí, pues, Iquita. ¿Dónde va a ser? Tu abuela está pasando un mal momento y no puede estar cerca de los González. Es que no hay espacio. ¿Cómo que no hay espacio? ¿Y qué te pasa? Solo tenemos un cuarto y... Bueno, nosotros podemos dormir juntitas. ¿Total? Es un sacrificio que debe hacer un esposo por la mujer que ama. Eso y muchos más. Es que... ¿Es que qué? ¡Es que se quede y punto! ¡Ya está! Patrick va a dormir en la sala. Eso es lo que te estoy diciendo. ¡Que duerme en la sala! Va a dormir en la sala, pero no pa' mi abuelita. ¿Ah? ¿Y por qué sería, entonces? Buenas tardes. Francesca, no te molesta que tome el té con mi invitado, ¿verdad? Por favor, puedes invitar a tomar el té a quien creas conveniente. Ah, entonces no te molesta. ¿Celos, tal vez? Por favor. ¡Ay, entonces ustedes dos tuvieron algo! ¡Jamás! Tuvimos cierto acercamiento. Pero no, no, no. No fuimos muy, muy, muy compatibles. No fluyó. No fluyó. Su té. Peter. Muchas gracias. Bueno, yo los dejo. Me llevo. Me llevas una manzanilla a mi habitación, Peter. Enseguida, madame. Permiso. Me encantaría seguir viéndote. Ay. Eres encantador. Alejito. Ojitos. No me digas que te estás quedando acá. Bueno, si quieres no te lo digo, pero es la verdad. Necesito estar cerca de mi hijo después de tanto tiempo. Pero mi madre necesita quedarse aquí. Por favor, Chile, pon orden. ¿Ya? Bueno. De repente, Patrick y yo podemos dormir en la sala y mi abuela con la señora Frida pueden dormir arriba en el cuarto. ¡Ah, no! Lo voy a compartir cama con esta señora. ¿Contigo? Sí, sí. Sí. Pero... Bueno, yo tampoco estoy para ser la enfermera de una anciana. ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Uy, no! ¿Qué dijiste? Oye, ya, ya, ya. ¡Para, para tu coche! ¡Para tu coche! Un momentito, un momentito. Acá la cosa es así. O te quedas tú o se queda mi madre. Señora Reina, ya quedamos con mi mamá. No podemos votarla. Lo siento mucho. Chile, por favor, ¿ah? A ver. Pon orden acá. ¿Quién manda acá? En esta casa hay democracia, señora. Hemos tomado una decisión en pareja. ¿Democracia? ¿Qué cosa son eso? No, por favor. ¿Quién te enseñó tu madre? A ver. Reina, lo siento. Pero esta vez nadie me va a separar de mi hijo. Y por supuesto que pienso ayudar económicamente a esta joven pareja. Les voy a comprar todo lo que necesiten y voy a pagar el alquiler mientras viva aquí. ¿De verdad? Por supuesto que sí, muchacha. Gracias, mamá. Pero no es necesario. Sí es necesario. Gracias, señora Frías. Bienvenida. Oye, Shirley. ¿Te estás dejando comprar? ¿Me vas a dejar afuera por el sucio dinero? Mamá, la señora Frías llegó primero. ¡Traidora! Qué feo. Qué feo. Qué feo le está dando la espalda a tu familia, Shirley. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Vamos, mamá. Vamos, hijita. Señora Reina. Señora Beatriz. Vamos, pasa, pasa. Vamos de acá. Tranquila, Shirley. Ya lo entenderán. Sí, hija. Hiciste lo correcto. Me da pena que se resientan conmigo. Ay, hija. No te pongas triste. ¿Qué te parece si tú y yo vamos de compras? Y, por supuesto, yo corro con todos los gastos. ¡Vamos! ¡Pieter, vigila esa sinvergüenza! No quiero que se propase con mi prima. Bueno, ella lo invitó. Yo no puedo entrometerme. ¿Pero qué le vio ese tipejo? Lo mismo me pregunto yo. Tú eres mejor que él, Peter. Tienes educación, clase. Madame, usted quería que su prima y yo... A decir verdad, Peter. Ella es una mujer libre. Es agradable. Hubieron hecho una bonita pareja. Su objetivo era que yo no vuelva a fijarme en usted, ¿no es verdad? Bueno, así podríamos evitar que surjan confusiones como la de hace poco. No necesita emparejarme con nadie. Yo ya entendí y sé conservar mi lugar. Peter, yo solo quiero verte feliz. Soy feliz... Sirviéndola, Madame. A mí me encantan los hombres motorizados. Yo andaba de arriba para abajo en moto, siempre, con mi casaca de cuero. Yo tuve un novio así. Es más, yo manejaba moto. ¿Ah, sí? ¿Y tú te hubieras enamorado de mí? No sé, quizás. Nunca es tarde. Ay, tú eres muy simpático. Y tú también eres muy simpático. Ay, ¿a cuántas le dirás lo mismo, ojitos? No, no, no. Lo digo en serio. Eres muy espontáneo. Eres muy tú, tú, tú. Muy yo, yo, yo. Ay, me encantaría conocerte más. ¿Sí? Y yo a ti. Ajá. Salud. Salud. Mi amor, me tengo que ir volando al nido de Nelly Francesca. Sí, la psicóloga quiere hablar con nosotros. ¿Nosotros? Sí, con... Con Gracie, conmigo. Tú sabes, por lo de su regreso de la tumba. Sí, entiendo. Sí. Ya está cerrado todo esto. No te molesta, ¿no? No, no. ¿Cómo me va a molestar? Ustedes son sus papás, tienen que ir. Sí, y... Yo tengo que ir a las lomas a recogerla, porque... Pero ahí está con la silla de ruedas, entonces... Normal, ¿no? Sí, claro, entiendo. Gracias. Gracias por comprenderme. Te llamo saliendo, ¿sí? No estoy, por favor. No estoy, por favor. No estoy. No estoy. No estoy. ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Oh! Papá. Hijita. ¿Qué haces saliendo de esa casa después de todo lo que esa gente nos ha hecho? No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Lo hago todo por la familia. ¿Has ido a reclamarles algo? Ya no vale la pena, papá. No, no, no. Acabo de tener una cita extraordinaria. ¿Una cita? Genoveva. ¿La prima de la señora Francesca? Ella misma. Papá. Somos tal para cual. No me digas que... Pero, no entiendo. ¿Qué tiene que ver la familia en todo esto? Hijita, ¿y es una dama de la alta clase? Soltera, sin hijos. Estoy pensando en nuestro futuro. ¿La estás cortejando por interés? No. Pero además nos llevamos muy bien. Yo creo que son dos razones para iniciar una relación, ¿no? Papá. Pero es que alguien tiene que hacerse cargo de la familia. Sacarlos adelante. Yo quiero un mejor futuro para todos. Porque ese hombre que tienes como esposo no va a poder hacer nada, hija. Papá, Koki ya está trabajando y estoy segura que va a progresar. Trabajando de mensajero. Bueno, por algo se empieza. Hola. Hola. Regresando de trabajar. Pero, ¿por qué te llevaste la machila? Ah, es para cargar las cosas que me dan el trabajo. Es más práctico, sí. Ah, bueno. Señora Charo. Hola. Don Alejo. Koki. Koki. Siento mucho lo sucedido. Eh, ¿qué? No, no, nada importante. Cosas de trabajo. Vamos bien. Siento mucho que mi hermano te haya despedido, Koki. Me parece que fue muy drástico. Me alegra muchísimo que hayan venido los dos. Es muy importante por Nelly y Francesca que estén unidos. Sí. Bueno, Nicolás y yo ya no somos una pareja, pero Nelly y Francesca siempre va a ser nuestra hija. Por supuesto. Y me parece muy bien que lo tengan claro. Definitivamente, bueno, ha pasado por un momento muy complicado. Yo estoy al tanto de todo eso y como comprenderán, para una niña tan pequeña, eso puede causar mucha confusión. ¿Usted la nota muy afectada? Bueno, señora, es inevitable, ¿no? Definitivamente, cuando yo me enteré de lo sucedido, a mí me costó mucho entenderlo. Imagínese lo que puede sentir una niña tan pequeña. Tiene razón. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla? Bueno, definitivamente la bebé ha pasado por un momento de mucha inestabilidad. Es natural. Lo que necesita de ahora en adelante es tener las cosas claras y que fomentemos en ella una estructura muy, muy sólida en su crecimiento. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, tiene que sentir a sus padres presentes, unidos. ¿A pesar de que nosotros no vivamos juntos? Bueno, papitos, yo no les puedo mentir. Lo ideal sería que formen una familia. Pero, tampoco sería bueno que ella viva en un ambiente en el que no hay armonía familiar. Porque lo que más necesita la bebé es paz, tranquilidad. Saber que a pesar de que ustedes no estén juntos, los tiene presentes, unidos. Bueno, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que mi hija supere estos problemas psicológicos que está teniendo. ¿Y usted cómo la ve? ¿Y ella se está portando mal? No, Nelly Francheca es una niña hermosa, dulce, buena. Pero, últimamente está apartada, tristona, melancólica. Y es natural, por lo que está viviendo, es natural. Yo le voy a mostrar a continuación unos trabajitos que ha hecho la bebé. ¿Sí? Ella plasma aquí lo que siente, lo que va viviendo. ¿Sí? A ver. Bueno, ahora ella dibuja zombies con ponis. Dibuja zombies entrando a las casitas. Bueno, zombies debajo de arco iris. Y zombies. Ay, la verdad. Sí. Yo he hablado con ella, le he explicado todo lo que pasó. Le dije que nunca me morí. Por supuesto, señora, yo la entiendo. Pero, ¿cómo lo va a entender una niña tan pequeña? Entonces, ¿qué, lo que está diciendo es que tenemos que pasar más tiempo con ella? En la medida de lo posible, señores. Sí. Eso le va a ayudar a ella a fortalecerse. ¿Sí? A salir adelante. ¡Te lo dije! ¿Qué futuro te espera con este elemento? Señora Charo, usted no sabía nada. Perdón, Coqui, creo que metí la pata, ¿no? Bueno, tarde o temprano te ibas a enterar. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no quería que te preocupes. Nicolás tomó la decisión a raíz de sus ausencias. Pero fue para casarnos. Tuvo que contratar a otra persona, no sabía nada de Coqui. ¿Solo por dos días? Lo mismo le dije yo, pero ella tomó la decisión y no va a dar marcha atrás. Lo siento mucho, Coqui. Cualquier cosa que necesites, avísame. Te puedo dar una carta de recomendación si quieres. Ya nos vemos. Gracias, Fernanda. Con permiso. ¿Y de dónde vienes supuestamente? ¿Has salido con esa mochila? ¿Dónde has estado, Coqui? ¿Te llevaste un chifón diciéndome que tenías un compartido en la oficina? No, fui a vender chifones. Me iba a deprimir si me quedaba con los brazos cruzados. ¿Por qué no confiaste en mí? Le cuesta admitir su fracaso. Ya, papá, por favor, permíteme conversar a solas con mi esposa. Está bien, está bien. Pero ahora más que nunca vas a saber por qué me necesitas. Yo sí te voy a sacar adelante. Permiso. ¿Te vas a sacar adelante? No le hagas caso. Charo, perdóname. Yo sí confío en ti. Es solo que no estaba listo. Nos acabamos de casar y me quedo sin trabajo. No es la mejor manera de empezar, ¿no? Bueno, pero la idea es estar juntos siempre, en las buenas y en las malas. ¿Acaso no es eso lo que juramos ante el padre? Sí, sí, tienes razón. Pero es solo que necesitaba un poco más de tiempo para contártelo, nada más. ¿Vendiste chifones? Todos. Mira. A ver. Bueno, algo es algo, ¿no? Estoy orgullosa de ti. Me acaban de despedir. Yo lo sé. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que te despidieron y en lugar de deprimirte y tirarte al abandono, te pones de pie y buscas alternativas para seguir adelante. Es lo mejor que yo podría esperar de un hombre, Koki. ¿De verdad? Por supuesto, mi amor. Lo único que te quiero pedir es, por favor, que confíes en mí, que me cuentes las cosas, sean buenas o sean malas. Yo siempre voy a estar contigo. Yo no te voy a juzgar y mucho menos darte la espalda. Siempre vamos a estar juntos. Sí, sí, está bien, está bien. Te prometo que te lo voy a contar y voy a seguir vendiendo chifones y voy a conseguir un trabajo mejor, pero no voy a dejar de luchar por los dos. Muy bien. Ahora sí me siento más tranquila de haber elegido al hombre correcto para casarme. Muchas gracias, señorita Fabiola. Vamos a seguir sus recomendaciones, no lo dudes. No, de nada. Es muy importante que nos mantengamos muy comunicados. Cualquier cosita ustedes me avisan, ¿sí? Sí, está bien. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente. Nelly Francesquita, ven, mi amor. Ya te vas, corazoncito. Hola, mi amor. Chao, mi reina. Chao. Nos vemos mañana, ¿sí? Uy, Reni. No le muerdas a Coquito, Reni. Ya le marcaste la cara. Ahora tu mamá te va a decir. Bueno, ¿qué les parece si vamos a pasear por ahí y nos tomamos un helado? ¡Guau! Me parece una idea increíble. ¿A ti qué te parece? Sí. ¿Quieres ir? ¿Quieres helado? ¿Helado de qué quieres? ¿De qué? Bueno, chicas, yo las viajo un ratito, voy para adentro, ¿sí? Gracias. Linda tu mami. Tu novio también. Se nota que se preocupa por ti. Gracias, pero no es mi novio. Ah, pensé que sí, parecía. Es tu amigo, entonces. Somos algo más que amigos, pero han pasado muchas cosas. Es complicado. Entiendo. Tienes una hija, ¿no? Sí, Nelly Francesca. Ahora te la presento. ¿Y el papá? No funciona. Él está como una chica. ¿Aló? No le he visto y pasarte con él.